Esto, señoras y señores, es los yoyos, los poderosísimos yoyos, que muchas veces ustedes me han recomendado este anime, yo no lo he visto, pero si hay una cosa que se, que yo siempre que estoy jugando cualquier juego y digo, ora 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 ora, ustedes dicen, ah, referencia a yoyos, y les digo, no, pero, por lo que ustedes me han dicho, en el juego de los yoyos dicen, ora 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 ora, arcade, a ver, vamos a jugar el estilo arcade, combate de desafío, Este juego ya lo calé, antes de, antes de jugarlo ahora mismo, ya lo calé, lo jugué en la dificultad de esta, que es de tres estrellas, que vendría siendo como la dificultad normal, que les parece si le ponemos más picante a la salsa, les gusta el salseo, no sé, son bien mendigos, yo sé que les gusta el salseo, que les parece si le ponemos un poquito más de picante, ya me lo pasé en la dificultad normal, les parece lo suficientemente picante o no les parece lo suficientemente picante, Epsi sufriendo, uff, más, más, como son desgraciados, Está bien, cinco estrellas, picante máximo, conozco algunos personajes de los yoyos, elementos de escenario, ah, lo de los elementos de escenario, lo voy a quitar, eso sí que lo voy a quitar, porque los elementos de escenario son muy castrosos, son cosas que ocurren ahí en el escenario, que, que, que te pegan, entonces nada, sin elementos de escenario, Conozco a unos cuantos personajes de aquí, porque resulta que en el juego, ¿se acuerdan que yo subí la serie en YouTube de un juego que se llamaba Jump Force? Y en el juego de Jump Force salían algunos personajes de este juego, digo, de este, de este anime, entonces yo conozco, yo conozco a unos, este no, este no, a este no, a este, este es el men que conozco Jotaro, Jotaro para los cuates, ahora, me puedo llevar un segundo personaje que es como de asistencia, como que me suena el nombre de Dio, creo que este men también estaba en el Jump Force, César Antonio Cepeli, chico, que pedo con los nombres, que onda con los nombres de los personajes, amigos, Hermes Costelo, Hermes Costelo, no sé por qué, de alguna manera este nombre suena como que te están albureando, ¿no? Narciso Anastasia, Panacota Fuego Vamos allá con César Antonio Cepeli como mi, como mi compañero de pelea, Panacota es un postre, Panacota Fuego Vamos a ver, Jotaro, yo ya lo había utilizado en el Jump Force porque sale en ese juego, sé que tiene un monotex, mira esto, esto ¡Qué buen combo! ¡Qué buen combo! ¿Me poncho? ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, 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 se pone rudo, se pone rudo este men, se pone rudo este men Vale, vale, es que este es el arma, voy a perder en el primer combate, está muy picante esta miel, está muy picante esta miel Que conste que ustedes me hicieron pelear en modo difícil, chav Venga, venga, así se puede Buenísima, buenísima, por poquito, eh, por poquito y me revientan la cola Tómala, tómala en toda la cara, amigo, en toda la cara, amigo, el ultra, el ultra en toda la cara El ultra en toda la cara, le metí al ultimate, chav Oh, pero cuánto baja este mono, eh Andale, papá Ahora entiendo por qué lo agarran de referencia al A ver, pero el Ora Ora no es exclusivo de los yoyos, el Ora Ora lo dicen en muchos animes Y lo he escuchado en muchos juegos, el Ora 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 Lo he escuchado en muchos juegos, es más, creo que hay alguien del The King of Fighters que dice el Ora Ora Ora, ¿no? ¿Quién es el que dice Ora Ora? ¿Ralph? Vamos allá con el siguiente Ora 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 Un servidor va a darte una paliza, dice Yotaro No hay tiempo para descansos, tenemos cosas que hacer Ok, este tiene una pistola, no estoy seguro de que eso sea justo Y mira, yo puedo esconder a este men y sacarlo cuando yo quiera, mira, saco Escondo Vale Dale, si te alcanzo Uy Eso, venga Yotaro Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé quién eres, ahorita volteo, espérame Ahorita, ahorita volteo y te agradezco como se debe Nada más dame chancecito porque estoy aquí a mitad de un combate bien peor No, una bala Ah, qué balazo me metieron ¿Qué haces men? Déjame levanto Ándele Ándele Bien merecido que te lo tienes No manches que me gana, ya no tiene vida ese men La cagué No Gasté la, el gasté el ulti y ni siquiera lo maté Gasté el ulti y ni siquiera lo maté Venga, ya está, muerto Gasté el ulti y ni siquiera le atiné Verde Estuvo cerca Raptor X97, hermano Muchísimas gracias por tu resuscripción Bienvenido Bienvenido, Brody Uy Es que este men ataca muy, muy a distancia Venga Ah, yo lo agarré primero, ¿no? Ahí va, vamos, 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 vamos Uh Ándele Tú sacas a uno Yo saco al mío también, ¿cómo no? Eso Eso Venga No, no me das, no, no me das No, no me das Ándele Terminamos con un definitivo Terminamos este combate Con un poderoso definitivo Se acabó Segundo combate superado Segundo combate bien No puedo creer que ya he superado dos combates en diez En dificultad cinco estrellitas Voy a pelear contra César Antonio Cepeli, chavales Ok César Antonio Cepeli Ok Híjole, no sé Ese no se salve Qué Ah, me bailó, vieron eso Ura, 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 ura Ura, 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 ura Uy, uno en los bajos para que se aprenda Para que se aprenda Ándele, bijo ¡Qué buen combo ese! ¡Ups! 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 ¡Ay! ¿Dónde está mi mono? Me lo guardaron de un trancazo ¡Ay! Volpeó para el otro lado mi mono ¡Ándele! ¡Ándele! Para que no se esté pasando de chistoso Está muerto, está muerto ese men ¡Orororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor Volvería a confiar jamás en la vida. ¡Oh, pero qué buena paliza! Fueron demasiados hora a hora, ¿no? ¿No se les hace como que se pasó de hora a hora? ¡Uy! O sea, la definitiva. Eso. Eso. Oye, ¿qué estás haciendo? Venga, venga, venga. ¿Muerto? ¿Muerto? ¿Se muere? ¿Se muere? ¡Ojo, ojo! ¡Ojito, ojito! ¡Venga, sí! ¡Oh! Final dramático. Lo acabo de tirar. Tiene dramatic finish esto. Rango S. ¡Vamos! Esto tiene dramatic finish. Y lo aventé por el balcón. El poder del protagonista. ¿Este es el protagonista? ¿En serio? ¿Me lo juran que Jotaro es el protagonista? ¡Ah! Ahora todo tiene sentido. Ahora todo tiene sentido. Tengo al prota, chat. Tengo al prota por eso. Tengo la ventaja del prota. Es que Jotaro ahora está... Está imbloqueable. ¡Oh! 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 Vale, 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 vale. Vale, este ataca por el suelo. Oh, tiene una espada. Tiene una espada. Cuidado, eh. Cuidado, que este men tiene una espada. Oh, qué buena esquivada me dio. Vale. Primer round. Primer round. Primer round. Pelea de terrenos. ¿Por qué son primos o algo así? ¿Son primos o algo así? ¿Por qué dicen que peleó por los terrenos? Se están peleando por los terrenos de la abuela. ¡Oh! Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Ya se enojó, ya se enojó este mené. ¡Oh! Ya se enojó, ya se enojó. Que lo sepan. ¡Oh! Es que se lanza y es imbloqueable, eh. Este men se lanza y no hay quien lo bloquee. Uh, está rudo. Este va a ser el primero que me gane un round. Este compa va a ser el primero que me gane un round. Ya les digo. Esa lanzada que se ve es imbloqueable. ¿Vale? Gané, gané. Ya está. Estuvo loco. Este por poco y se convierte el primero en ganarme. Por poquito, por nada, sí. Una cosita de nada y se convierte en el primero en ganarme. Una cosita de nada, chat. Ah, no. ¿Qué es tata del Jotaro? Dicen acá. ¿Qué, qué, qué? A ver, dice. Jonathan es tatarabuelo de Jotaro. ¿Cómo dices? Oye, pues qué bien le cayeron los años, eh. Uy, sí que hay otro. Giro Zeppeli. ¿Es pariente de César Antonio, Zopeli? ¿Ese men es pariente de César Antonio? ¡Este men tiene un caballo! ¡Este men tiene un caballo! ¡Este men tiene un caballo! ¿Qué pasa? ¡Ándele, ahora, ahora, ahora! ¡Verde, verde, verde! ¡Me está pesoteando! ¡Está pesoteando! ¡Qué pedo de este men tiene un caballo! ¡Oh, oh, oh! ¡Está complicado este men! ¡Oh, oh, oh! ¡Es que está arriba de un caballo! ¡Qué pedo! ¡Ese compa está arriba de un caballo! ¿Qué le pasa? ¡Oh, muérete! ¡No manches! ¡Qué pez con él! ¡Bizarro, como debe ser! ¡Qué pedo con ese compa trae un caballo! ¡Cada vez que agarro una de esas cosas del suelo, se sube al caballo! ¿Es cierto? ¿Aca se vi bien? ¡Y no lo puedo agarrar cuando está arriba del caballo, que es lo peor de todo! ¡Verde! ¡Pero bueno! ¡Bájate del caballo, men! ¡A ver, a ver, porco! ¡Bájate del caballo! ¡Ya! ¡Bájate del caballo! ¡Ya estuvo bueno! ¡Ya está buen! ¡Ya estuvo bueno con tu mendigo caballo, eh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Que me pisa! ¡Que me pisa! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Venga, ahí está! ¡Muertísimo! ¡Muertísimo este compadre! ¡Hasta los calzones me voy a llevar! ¡Hasta sus calzones me voy a llevar como trofeo! Voy a decir, ¿ven esto? Son los calzones de Jiro Seppeli. Yo se los quité. Yo se los quité a Jiro Seppeli. Son sus calzones, ahora son míos. Rango A. Jiro Seppeli, ¿vale? Ya oliste el pollo, ¿verdad, menina? No, cara. No. Has conseguido un rango S en cinco estrellas. Suficientes versos y has recibido una bonificación de oro. ¡Guau! Ya acabé. ¿Se terminó? ¿Ya? Gané ocho rondas. Ocho combates, chat. Después de ocho combates, he superado la prueba de cinco estrellas. Ahí le ve el camión de la basura. Lo mandó directo a la basura. Venga, se hizo, chavales. Se hizo. Ese es los Jojo's Bizarre Adventure. All-Star Battle R. Así se llama. Sí, ¿no? Nombre completo. Así se llama. ¿Qué tal? ¿Sí les gustó el juego de peleas de los Jojo's? Ustedes me llevaban... Ya llevaban un buen rato pidiéndome que los Jojo's y que los Jojo's... Ahí está. Y debo decir que el juego de peleas está... Está entretenido, la verdad. Está entretenido.